¡Muy buenos días compañeros! Soy Dark Marvios y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Clash 151. ¡Márvilos! Nos encontramos en Ciudad Azulona y vamos a entrar en la guarida del Team Rocket. Así es que venga, vamos a entrar. Venga, 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 venga. Esos todos están bien. Vale, perfecto. Vamos a ir rápido. Aquí está, guarida Rocket. Vale, vamos a ver qué nos depara por aquí esto. A ver, vale, hay unas escaleras que bajan. Hola, cuéntame algo. ¿Has destrozado nuestros planes? Bien, vamos a ver. Vamos a inspeccionar la guarida a ver qué tal es. Bien, 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 bien. Vale, todos Pokémon Raticate. Vale, tiene el Raticate de principio. Vale, vamos Marvy. Vamos Marvy. Venga, vamos a empezar con Marvy. Sí, vamos a ir. Vamos con Rayo. Vamos. Venga, 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 venga. Casi, casi. Vale, persecución. No pasa nada, no pasa nada por persecución. Además, se queda paralizado, pero vamos a hacer un buen ataque ahora. Vamos a ir con el ataque más rápido que tengo. Bien. Vale, perfecto. Vale, nivel 29 ya, eh. Marvy ya está en el nivel 29. ¡Gola férrea! Buen ataque, es un buen ataque, la verdad. Perdóname, como tengo ahora mismo la garganta. A ver. Vale, lo malo es... Ha tocado una cola férrea y puede bajar la defensa. O más que sólo tiene 75. Pero... Es que destello, destello. No sé por qué tengo destello, la verdad. Venga, vamos a quitar el ataque rápido. Le vamos a dar cola férrea. Que si acierta con cola férrea, golpea tremendo, eh. Vale. Vale, será el próximo Pokémon. Venga, ahora sí, ahora vamos a cambiar. Vamos a sacar a Yoduo. Voy a intentar subir... Creo que era nivel 32-34. No recuerdo en el que me habéis dicho en el que está el Quindasio. Así que lo que no me puede pasar son de esos niveles. Vale, vamos con doble patada. Y la siguiente acabo con el Raticate debilitado. Perfecto. Vale, Raticate debilitado. Vale, primero del Team Rocket debilitado. Bien, 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 bien. Vamos a ver... No te vas a salir con la tuya. Impresentable. A ver, ¿qué por aquí? Vale, un objeto. A ver. Vale, una cuerda huida. Bien, nos viene bien. Vámonos. Y... A ver, ¿qué más hay por aquí? Vale, aquí hay otro tío. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo has llegado aquí? Pues he entrado, he descubierto vuestro... Eso, secreto. Vuestro panel secreto. Y me acabo de entrar. Un Drusy. Vale, un Drusy. Vale, vamos contra el Drusy. Marvy, tú puedes. Marvy. Marvy, puedes contra el... Rayo. No, ya vamos con Rayo. Vamos... Casi, casi... Confusión. Vale. Me hace confusión. No. ¿Por qué has tenido que acertar? ¿Por qué has tenido que acertar? Venga, Rayo. Marvy, 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 Marvy. No. Marvy se golpea. Marvy se... Madre mía, qué daño me he hecho, por favor. Qué daño me he hecho. Y... Mucho daño, mucho daño. Me he hecho demasiado daño, eh. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de Pokémon. Está paralizado. Y... Vamos con Natalia. Vamos con Natalia. Debería salir a subir a Natalia de niveles porque va a ser... Me va a hacer bastante falta en el gimnasio de aquí, eh. Así es que vamos a tener que subirlo bastante. Eh... ¿Qué le hago? Un Tornado. Vamos con Tornado. A ver cuánto le quita Tornado. A ver... Bien, vale. Tornado ha sido suficiente. Vale. Un Macho. ¿Quieres cambiar? Venga, no. Mantenemos a Natalia. Mantenemos a Natalia. Venga. Vamos con Tornado. Necesitaría un buen ataque ya de tipo volador. Porque Tornado no es que sea muy eficaz, la verdad. Golpe que ahora te aguanta. Natalia aguanta bien. Venga, Tornado. Venga. Ahí está. Macho debilitado. Bien. Macho está debilitado. Y hemos derrotado al equipo de Rocket. Al equipo no, al miembro solo. Solo hemos derrotado a dos por ahora. Cuéntame algo. A ver. ¿Vas a luchar contra el Team Rocket? Sí, voy a luchar contra todos. Vale. Esta puerta está cerrada. Por ahí no puedo pasar. Y por aquí abajo entonces tampoco se podía ir a ningún lado. Bien. Vale. Bajamos escaleras. A ver. Estamos en la S2. A ver. Hay que cambiar de Pokémon. Marvy. Cambio. Venga. Vamos a intentar con Natalia. Vamos a intentar ir subiendo. Y... Me ha pillado. El jefe dijo que se pueden ver fantasmas con el Scorfield. Vale. Vamos a ver. A ver qué tiene este. A ver qué tiene este miembro. Vale. ¡Uah! Madre mía. Tiene 5. Vale. Tiene 5. Ojo que tiene 5. Vamos a ver. Venga. Tornado. Vamos. Casi. 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 Pero no. Venga. Vamos con ataque rápido. A ver. Vale. Ahí está. Perfecto. Zuban debilitado. Vale. Un Koffing. Vale. Sí. Quiero cambiar. Porque Koffing nos puede envenenar. Koffing nos puede envenenar muchísimo. Vamos con Rob. Rob también necesitaría ya un ataque que sea de tipo fuego potente. Es que ahora mismo tengo Pokémon pero no tengo buenos ataques todavía. Vale. Vamos con Koffing. Vamos con Asquaz. Vamos. Koffing venenoso. Ha fallado. Ha fallado. Ha fallado. Perfecto. Ha fallado. Koffing es quien te autodestrucción y envenenar. Koffing es un dolor de cabeza. Vale. Subimos a nivel 29 ya. Perfecto. Vale. Un Grimer. ¿Quieres cambiar? Sí. Venga. Vamos a cambiar. Y aquí nos sacamos. Vamos a sacar a Yoduo. Vamos con Yoduo. Venga. 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 Yoduo. Puedes contra él. Puedes contra él. Ahí está Grimer. Y vamos a hacerle excavar. Vamos. Grimer. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Destructor. Vale. Tenía destructor. Para excavar le va a hacer daño. No. Lo siguiente. Ahí está. Debilitado. Golpe crítico encima. Yoduo. Vale. Grimer. Debilitado. Y vale. Un Zubat. ¿Quieres cambiar? Sí. Venga. Vamos a mantener. Venga. Vamos con Marvy. Marvy puede con él. Marvy puede con él. Vamos Marvy. Tú puedes con él. Tú puedes con él. Vale. Ahí está Zubat nivel 17. Un rayo es suficiente. Venga. 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 Ahí está. Vale. Le queda uno. Le queda uno. Cinco Pokémon. Como ha comentado aquí la cosa de golpe. Tiene que haber algo interesante ahí. Vale. Un Raticay. ¿Quieres cambiar? Sí. Volvemos con Yoduo. ¿Dónde está Yoduo? Está arriba. Vamos Yoduo. Vamos Yoduo. Vale. Ahí está. Ahí está. Venga. 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 No vas a aguantar mi doble patada. No la vas a aguantar. No vas a aguantar mi doble patada. Y... Madre mía. De una sola. Fijaros todo el daño que le ha hecho. De una sola patada casi se la carga. Vale. Raticay debilitado. Bien. Bien. Vale. Tenía muchos. Tenía bastantes. Tiene que estar vigilando algo interesante. A ver. Cuéntame algo. ¿Qué estás vigilando? En el Team Rocket tiene cuatro sótanos. Podrás llegar al jefe. Tengo cuatro. Voy por el segundo. A ver. Voy por este. Y... Bien. Vale. Voy a ir por el objeto este que estaba aquí. A ver. He visto que era por aquí. Vale. A ver. ¿Quién es? Veracidad, Césguis. Vale. A ver. Voy a coger este otro objeto que está aquí. A ver. Cuidado. Lo cojo por aquí. Perfecto. Una piedra lunar nos viene bien. Y... A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate. Porque... Vale. Voy a coger este otro objeto. Vale. Cogemos este otro objeto también. Bien. Venga. Hay que ver qué hacemos por aquí. ¿Eh? Quiero ese otro objeto, pero no sé bien por dónde hay que ir. A ver. Vale. Este tiene que ser... Vale. A ver. Bien. 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 Vale. Vale. Creo que es. Creo que es. Si no me equivoco. Si no me equivoco es aquí. Vale. Aquí. 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 A ver. A ver. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Y aquí. ¡Va! Aquí está. ¡Súper poción! Vale. Bien. ¿Qué más hay por aquí? Vale. Por aquí no hay nada. No hay nada. Por aquí tampoco hay nada. Vale. Entonces ahora tengo que subir al de arriba. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Cómo se sale de aquí? A ver. Por aquí. Vale. He dicho que era por aquí. Y... Vale. Puedo salir por ahí. Pero yo quiero ir a la parte de abajo. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. La parte de abajo es por aquí. Y... Vale. A ver. ¿Qué hay aquí abajo? Vale. Un ascensor. ¿Dónde lleva este ascensor? A ver. Tengo un ascensor aquí. ¿Dónde va esto? Parece que falta una llave. Me falta una llave. Vale. Me falta una llave. A ver. Subo por aquí. A ver. ¿Qué hay aquí? A ver. A ver. A ver. Quiero algo interesante. Objeto. A ver. ¿Qué es? Una hiper poción. Bien. Bien. Hemos hecho bien en venir por aquí. Vale. Me escapo. Necesito una llave. A ver. ¿Quién tiene la llave? Vale. No se invaden. Voy a tener que luchar contra todos para encontrar la llave. A ver. Venga. Vamos un poco más rápido. Tiene tres. Grimmer. Vale. Grimmer nos puede envenenar. Así que cambio de Pokémon. Vamos con un Bioduo. Me damos un poco más rápido. Vale. Anulación. No puede. No había hecho ninguno. Vamos con excavar. Y vale. Grimmer debilitado. Perfecto. ¿Quién más va? Vale. Nivel 30 ya. Un Koffing. Vale. Koffing. Venga. No. No quiero cambiar. Vale. Ahí está. Lucha. Vamos con... Voy a ver una doble patada. A ver qué tal. Vale. No es muy efectivo. Polución. Vamos con cornada. Vale. Ahí está Koffing debilitado. Vale. Otro Koffing. ¿Quieres cambiar? No. Seguimos con Yoduo. Venga. Cornada. Bien. Polución. No me quita casi nada. Y... A ver. Doble patada. Vamos con doble patada. Ahí está. ¿Qué más? Vale. Ah. Lo hemos derrotado. Ya no tiene nada más. Perfecto. No tiene nada más. ¿El Spilcock? No sé dónde está. Vale. Lo necesito. Lo quiero. A ver. Cuéntame. ¿Por qué has venido aquí? Vale. Hombre. Pues he venido por el Spilcock. No sé. Creo que lo tenéis vosotros. Al luchar contra ellos. Tiene... Un ratatak. Vale. Un ratatak. Vamos a ir con... Vamos con un ataque rápido. Uf. Casi. 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 Otro ataque rápido. Bien. ¿Qué más tiene? Rati. ¿Quieres cambiar? Venga. No. Quiero subir a Natalia. Quiero subir a Natalia. Ataca rápido. Otro ataque rápido. Otro ataque rápido. Vale. Rati que he debilitado. Vale. Subí al nivel 27. ¡Ataque ala! Bien. 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 Ya tengo un buen ataque. Ya tengo un buen ataque. Ya tengo un buen ataque. A ver. No sé cómo quitar. No sé si quitar el ataque arena o placaje. Creo que voy a quitar placaje. Vamos a quitar placaje. Vale. Ahí está. Perfecto. Y tenemos ataque ala. Bien. Vale. Vale. Siguiente es Rati. ¿Quieres cambiar? No. Vamos a ver qué tal ataque ala. ¿Qué tal va el ataque ala? ¡Eta carena! No fastidies. Si quería ataque ala. Ataque ala. Ataque ala. Estoy acelerando el juego. Como me habéis dicho alguno que acelere. Y es lo que me pasa. Que me equivoco con los ataques. Venga. Vamos a ver. Vamos con ataque rápido. Ahí está. Raticate debilitado. Rattata será el próximo. ¿Quieres cambiar? Venga. No. Lucha. Vamos con ataque ala. Ahí está. De un solo golpe. Vale. Lo hemos de ahorrar. Esto no funcionará. A ver. Cuéntame. Vale. Hablaré. Toma el ascensor para ver a mi jefe. Vale. Sí. Toma el ascensor. Pero no tengo llave. Necesito la llave. Vale. Hay que seguir buscando porque necesitamos una llave. Vamos por aquí. Y vamos a buscar una llave. A ver. Bajando. Bajando. Buscando llave. Vale. Por ese vamos a tener que luchar. Por aquí no hay nadie. Vamos a ver por aquí quién hay. Otro de paneles. Vamos a ver. A ver. Vamos a ir por este. Es tontería. Porque ir por ese podría haber bajado por el otro lado. A ver. Por aquí. Por aquí. ¿Quieres? Es un caramelo raro. Siempre vienen bien. Nunca vienen mal. Y. Vale. Por aquí no es. Porque vaya por donde vaya. Tengo que acabar aquí. Así es que. Subimos aquí. Venga. Vamos. Y. Es por aquí. Ahora por aquí. Por ahí no es. Por aquí. Me llevo al mismo sitio. Así que no es. A ver. Si subo por aquí no es. Si subo por aquí tampoco. Es la del medio. Esta es. Vale. Ahí estamos. Y. Venga. Vamos a luchar contra otro. Deja de meterte en los asuntos del Team Rocket. Vale. Hay que meterse en los asuntos del Team Rocket. Vale. Tres. Vale. Madre mía. Ratatad. Venga. Vamos. Ataque ala. Ahí está. Perfecto. Madre mía. Es ataque ala ya. Como es. Ratatica. ¿Quieres cambiar? Venga. ¿No? Seguimos. Ataque ala. Bien. Que ahora susto. Ataque rápido. Perfecto. Drowsy. Vale. Drowsy. ¿Quieres cambiar? Venga. No. También podemos con él. También podemos con él. Vamos con ataque ala. Ahí está. Confusión. Y ataque rápido. Vale. Drowsy debilitado. Y Natalia está en nivel 28. Vale. A ver. Cuéntame. Tú. ¿Qué sabes de aquí? ¿El Skolfid? Ah. La máquina que robó el jefe. Debe de estar por aquí. Vale. Tiene que estar por aquí. ¿Eres tú? Gafas de sol. Bien. Y. Vale. Por ahí no. Bajamos ahora por aquí. Oye. ¿Y cómo se entra en él? Espérate. Porque hay un objeto ahí. ¿Cómo se entra por ese objeto? Hay un objeto ahí. Ojo que ahí hay un objeto. Y quiero saber cómo se entra por ese objeto. A ver. Vamos por aquí. A ver. Hay unas escaleras que suban. No. Por aquí no hay escaleras que suban. Me paso de ese. Vale. La MT49. Que es robo. Vale. Lo que pasa es que necesito la llave del ascensor. No funciona el ascensor. ¿Quién tiene la llave del ascensor? Vale. Creo que la tienes tú. Tal y como me lo has dicho. Creo que la tienes tú. A ver. Vale. Cie dos. Koffing. Maldito Koffing. Vamos a ver. Koffing. No me vayas envenenar. No me vayas envenenar. Ataque ala. Vale. No me envenena. Perfecto. Y Koffing debilitado. Y un Zubat. ¿Quién serás? ¿Quieres cambiar? Sí. Vamos a cambiar. Vamos a ir con Marvin. No queremos problemas. Vamos. Rayo. Y bien. Ahí está. Perfecto. Dice no. A ver. Cuéntame algo más. ¿Quién tiene la llave? Oh no. He perdido. La llave del ascensor. Y la llave está aquí. Tengo la llave. Vale. Tengo la llave. Pero vamos a ver. Vamos a seguir impresionando. A ver qué hay por aquí. Vale. Aquí otro objeto. Vale. Un Eter máximo. Bien. Bien. Vale. Ahí hay dos. Vale. Quiero saber cómo se llega por ese objeto. ¿Cómo se llega por ese objeto? Ojeto de ahí arriba. A ver. A ver. A ver. Zoom por aquí. Vale. Por ahí no puedo pasar. Tiene que ser por aquí. Vale. Ah. Por ese objeto. Es que este no quise entrar aquí. No quise entrar antes aquí. Es lo que pasaba. No estoy quedando desde arriba. ¿A qué venías? No quise entrar por aquí. Y fui al otro lado primero. Y ahí hay un objeto que puede ser interesante. Vale. Tiene dos. Tiene un macho. Bien. Nos viene bien para Natalia. Vale. Vamos. Natalia. Este es tuyo. Ataque ala. Macho. 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 Ahí está. Debilitado. Perfecto. Vale. Tengo que cambiar a Natalia. Que podemos perderlo. ¿Eh? Podemos perder a Natalia. Macho se da. Venga. Venga. No. No. No cambio porque puede. Puede con él. Pero Natalia está con 29. Natalia está con 29. Y como nos haga algún ataque. Pueden acabar con nosotros. Sí. Vale. Ahí está. Macho. Debilitado. Vale. 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 Casi. Casi. Casi subimos. Pero no. Cuéntame algo. Venga. Adelante. Pero necesitarás la llave del ascensor. La tengo. Ya la tengo. Ya la he conseguido. ¿Qué eres tú? Mete 21. Frustración. Vale. A ver. ¿Dónde estaba el ascensor? A ver si recuerdo bien dónde estaba el ascensor. Creo que era en esta planta. Habíamos venido por... Creo que sí. Viene por aquí. Vale. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y... Era este. Era este. Bien. Este era el de abajo. Este era este. Y... Ahora era este. Y ahora era el de arriba. Y ahora era este. Y... Esta era el ascensor. Y por aquí habéis subido, ¿no? Por aquí sí. Por aquí ya he subido. Vamos al ascensor. A ver. Venga. Hacemos el ascensor. A ver qué planta. ¿A qué piso ahí quieres ir? Vamos a inspecionar todos los pisos. El S1 primero. Vale. Vamos a ver qué hay en el S1. Vale. Cuidado con Natalia. Cuidado con Natalia. Vamos a cambiar a Natalia. Vamos a poner a Saúl. Que también hay que subirlo de niveles. Y... Vamos a ver... A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué tienes tú? ¿Te has perdido? Pobre. A ver. A ver. ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? Tiene dos. Vale. Tiene un Grimer. Empieza con Grimer. Nivel 22. Vale. Pero ahora son los envenenamientos. Para lo menos nos vamos a intimidar. Ahí está. Saúl intimidando. Impresionante como intimida. Vamos con... Vamos a ir con Hidropulso. A ver cuánto le quita un Hidropulso. Vale. No está mal. No está mal. Residuos. No me envenenes. Bien. No me envenena. Vamos con otro Hidropulso. Vamos. ¡No! ¿Por qué has aguantado? ¿Por qué has aguantado? ¿Por qué has aguantado? Lo sabía. Lo sabía. Es que lo sabía. Es que sabía que nos envenenaba. Sabía que nos envenenaba. Vamos con placaje. Vale. 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 Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Vale. Otro Koffing. ¿Quieres cambiar? Sí. Venga. Vamos a cambiar. Y... Vamos a ir con Yoduo. Vamos con Yoduo. Es que sabía. Lo sabía. Sabía. Sabía que me lo iba a hacer. Vale. Vamos a ver. Venga. 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 Lucha. Y... Doble patada. Cornada. Cornada. Vamos con cornada. Vale. Me hace un placaje. Vamos con otra cornada. Bien. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué me has envenenado? Es que ahora tengo ahí... Tengo envenenado a Saúl. Con tanto lío. Se ha abierto la puerta. A ver. A ver. A ver. A ver. Porque esto es peligroso, ¿eh? Está en 52. Creo que llego al centro. Pokémon. A ver. Uno. Yo quiero dar ese dos. Que es donde me he montado. Vale. Llevo uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vale, vale, vale. Sí llego, sí llego, sí llego. No pasa nada. No pasa nada. Llego, 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 llego. Creí que estaba más lejos, ¿eh? Creí que estaba más lejos. Pero no. Llego, llego, llego. Llego bien. Llego bien. Llego perfectamente a curarme del envenenamiento. Vale, 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 vale. Ningún problema, ¿no? Ningún problema. Ahí está. 33. Tenía bastante. Tenía bastante todavía. Venga, vamos a curarnos. Bien, bien, bien. Venga, curámonos. Y... Visión cumplida. Vale, vale, bien. Vale, vale, vale. Estaba sufriendo, ¿eh? No quiero perder Pokémon. No quiero perder Pokémon y estaba sufriendo. Vale. Tengo la llave para poder entrar y demás. En el siguiente episodio vamos a hacerlo. Vamos a ir a la guarida, vamos a enfrentarnos y vamos a recuperar el Scornfield. Las gafas esas que nos hacen falsa o el visor para poder ver a los fantasmas. Pero eso todo será en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribíos a mi canal si aún lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias!